15 con 34, 0986, 105050, ¿qué libro les marcó? Nos van contando y después vamos regalando los que nos enviaron los queridos amigos del grupo Editorial Atlas. El libro que embarcó mi vida es la Biblia, me gusta leer la palabra de Dios, dice Celi Denys. Hola, buenas tardes, mi nombre es Leticia Píriz, quiero comentarte yo también experiencia con un reciente libro publicado. El libro es una novela juvenil, el año pasado fue publicado en físico y esperé muchísimo por él hasta que hace poco lo conseguí. Su nombre es Boulevard, el lapso del antes y después de leer el libro es inconmensurable. Muy pocas veces un libro me hizo sentir tan triste, para muchos es mal visto la tristeza, pero dentro de ese sentimiento existe un cierto tipo de belleza que hay que dejarlo ser cuando quiere ser. Lloro un montón con el libro, la frase que dedica la autora del libro Boulevard es para todas aquellas personas que enterraron sus sueños, les apagaron su luz interior y no las dejaron brillar. Para ti, para ti que sigues luchando otro día más. Mirá, Leti, gracias, gracias. Hola, Yota, quiero participar del sorteo, contarte que el libro que marcó mi vida fue el de Cumpres Borrascosas de Emily Bronte, dice Fátima de Aregua. Hola, Yota, hace unos años leí un libro que se llamaba Mi planta de naranja lima, está genial, esa me gustó, dice Ayer León Ramírez. Ganadores de los regalitos de Atlas, primera ganadora Alejandra Duarte, terminación 623, y el otro ganador Emilio Cáceres, terminación 230. Ambos se llevan una colección cada uno, cada colección tiene ocho libros, así que espero que lo puedan disfrutar muchísimo. Venus Media, siempre con vos.